FOTOS, MAURICIO CAN, MOTUL Luego de que se registró una balacera por un conflicto pasional, se da un asalto con violencia en una agencia de cervezas, donde acuchillaron al dueño al negarse a entregar el dinero. Sobre la calle 23 entre 32 y 34, dos sujetos armados con una navaja intentaron asaltar el modelorama, pero se enfrentaron con el encargado Felipe Villanueva Pinto de 50 años de edad, que no puso resistencia y lo acuchillaron en diversas partes del cuerpo, principalmente cabeza. Los presuntos asaltantes circulaban en una bicicleta, presuntamente en estado de ebriedad y drogados fallaron al intentar asaltar la agencia de cerveza, y dieron más de cuatro puñaladas al encargado. Pese a las lesiones, Felipe Villanueva intentó perseguirlos, pero cayó al pavimento por la gravedad de sus heridas, y sus vecinos dieron parte a la policía municipal. De inmediato llegaron paramédicos del ACNE a bordo de la unidad 7203, que los trasladaron de urgencias al INSS de esta ciudad, y posteriormente al Hospital Agustino Oran de Mérida por la gravedad de sus heridas. La policía municipal detuvo dos presuntos responsables, pero por la gravedad de las lesiones del afectado, no se pudo identificar en el momento. Guión Mauricio Cantec Guión Mauricio Cantec Guión Mauricio Cantec Guión Mauricio Cantec Guión Mauricio Cantec